Monsterfest, aquí no puedo creer que tenemos pases para conocer a Katy Justo como debe ser, vamos camino al Monsterfest Este año será el mejor glamour y baile nuestra obsesión Llamando la atención, nos gusta hacer la sensación No olvidaremos la ocasión, no, no hay otra opción Y cuando vamos hoy, traemos lo mejor Brillamos sin parar, por siempre deslumbrar Muy ricos los snacks, sin miedo he de probar Con estos pases hoy, todo el tiempo aprovechar Vengan al Monsterfest, a pasarlo bien Luzcan su mejor look, bailemos hoy también Vengan al Monsterfest, el miedo lo pasarán Es tiempo de bailar sin parar Ay no, Katy se enfermó y no puede cantar más ¡El show se ha cancelado! ¡Esto es trágico! ¿El Monsterfest acabó antes de que empezara? Oigan, ¿qué es eso? ¡Es Frankie! ¡Llevan esta canción al siguiente nivel! Monsterfest es lo que quieres, esta noche es diferente Monsterfest es lo que quieres, esta noche es diferente Entre el público ya doy del escenario, la dueña soy Emocionada brillo con la luz, mi voz les doy No quisiéramos parar ya más, tenemos que bailar verano Los aplausos nos darán paz, nos aclaman Vengan al Monsterfest, a pasarlo bien Luzcan su mejor look, bailemos hoy también Vengan al Monsterfest, el miedo lo pasarán Es tiempo de bailar sin parar ¡Esto es trágico! ¡Esto es trágico! ¡Esto es trágico! ¡Esto es trágico! Gracias por ver el video.